Mejor conocido como el Teddy Especial dedicación Es el Mr. Tyson Lírica abriendada Policía militar es lo que soy En un combo y sin miedo falto con Policía militar es lo que soy Sé leal y sirviendo a mi nación Policía militar es lo que soy En un combo y sin miedo falto con Policía militar es lo que soy Sé leal y sirviendo a mi nación Desde que tengo memoria me soñaba uniformado Pa' los trompos o las cuerdas Yo quería ser soldado El miedo no conocía, sabía a dónde le entraba 5-4 batallón de infantería me reclutaba Originario de Chiapas, ¿dónde está la gente brava? Por eso hierve la sangre cuando el arma está cargada Bien listo pa'l contraataque, yo no me ando con rodeos En el medio me conocen como te di el chapaneto Le doy gracias a mi madre por todas sus bendiciones Son las que me dan la fuerza pa' cumplir con mis labores Sé bien que esta profesión para mí no la quería Pero está en mi vocación, perdóname madre mía Soy persona muy humilde, la pobreza la conozco Por eso trabajé duro y de eso estoy muy orgulloso Sé que fui la oveja negra al que todos señalaban Le mando un cordial saludo a esos que me criticaban Policía militar es lo que soy En un convoy sin miedo pa'l topón Policía militar es lo que soy Siempre es leal y sirviendo a mi nación Tu nombre lo dejo al aire que en el misterio se quede Pero ya saben quién soy en las filas de la PM De la tercera brigada, del séptimo batallón Aquí andamos a las pilas, sigo firme en mi labor Pensaban que yo me iría y que me iba a desertar Cuando el cambio me llegó, les contesté jajaja Si yo nací para esto, a cualquier unida me adapto El que es un gallo fino, donde sea, viente el canto Píxelado por tarea hasta que el de arriba me dé su permiso Soy hijo de infantería y en la PM hoy me la rifo Tengo tremendos tamaños, es lo que se requiere para el oficio Lefi que siempre está lista y pa' detonarla me pinto solito Soy el Teddy Chapaneco, nomás pa' que graben el dato Un policía militar que la apasiona a tumbar a los narcos Las tropas se den a firmes, leales entre los leales Aquí seguiremos en guerra, la tregua no existe con los criminales Policía militar, es lo que soy El lujo muy, sin miedo pa' el cojo Policía militar, es lo que soy Siempre leal y sirviendo a mi nación Policía militar, es lo que soy El lujo muy, sin miedo pa' el cojo Policía militar, es lo que soy Siempre leal y sirviendo a mi nación Y ahí quedó, la rolita para el Teddy Policía militar, desde el refugio subterráneo Es el Mr. Tyson Es el Mr. Tyson